Sé que esta noticia es la que le llama más la atención. Estamos cerrando esta semana y el domingo empezamos, Domingo de Ramos y la Semana Santa. Y nosotros sabemos que nuestro hermano mayor, Jesús, nos dijo siempre que habláramos con la verdad. Y ante el Ministerio Público, quien por cierto ya me notificó, ya personé a mis abogados, estaré como siempre diciéndole la verdad, no sólo al Ministerio Público, sino al Perú en general. Al país y a nuestras hermanas y hermanos, Turaicuna, Panaicuna, Yacta, Masicuna, a ustedes les digo, cuando empecé a asumir la responsabilidad como primera mujer presidenta de la República en 200 años de nuestra historia, les prometí trabajar con las manos limpias. Aquel 7 de diciembre de 2022, entré por la Puerta Grana y me iré por la misma puerta el 28 de julio de 2026, siempre, siempre con las manos limpias. Esta mujer andina que viene de ese mundo donde a veces los políticos o los presidentes no miraban a mi tierra Purímaca, mi querido Chaluanca. Vengo de una familia honorable, decente, donde papá, mamá nos enseñaron la decencia y la honestidad, la lealtad y ser agradecidos. Yo soy una mujer agradecida con el pueblo peruano y mi total lealtad al Perú, a los peruanos y a las peruanas y mi compromiso de seguir trabajando con el país. Pondré todo mi corazón y todo mi esfuerzo hasta el último minuto como presidenta de la República. China Nispa, Juskan, Yamkazo, a Masuaspa sin robarle al pueblo peruano y esta presidenta no le está robando un solo sol al pueblo peruano. A Mayuya Caspa sin mentirle y a Majella Caspa sin ser ociosos. Ahí trabajaremos. Esta es mi línea de conducta, esa es mi línea de trabajo y como presidenta siempre diré la verdad. Así que muchas gracias por su presencia, señores de la prensa. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.